¡Sinero! 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 ¡Sin La arena para olvidarme de tu lanza y la arena de ti es el que está tomando el sol Con cuerpo de vida grito, pausa y amor La arena para olvidarme de tu lanza y la arena de ti es el que está tomando el sol Con cuerpo de vida grito, pausa y amor La arena para olvidarme de tu lanza y la arena de ti es el que está tomando el sol Con cuerpo de vida grito, pausa y amor La arena para olvidarme de tu lanza y la arena de ti es el que está tomando el sol La arena para olvidarme de tu lanza y la arena de ti es el que está tomando el sol La arena para olvidarme de tu lanza y la arena de ti es el que está tomando el sol La arena para olvidarme de tu lanza y la arena de ti es el que está tomando el sol Sabes que moriría en melancolía si tome un día, me apartarías de tu cariño y yo sin saber que eso pasaría Y me dejaste solito y desolado, ahora quieres volver como si nada ha pasado Ya no lo intentes, ahora estoy cantando todas mis alegrías y con la frente en alto Ahora no lloro, tampoco te sufro, ya no hay llanto